Ministerios, el Rema de Dios, un tiempo de reflexión. Todas tus preguntas y dudas serán respondidas a la luz de la Palabra. Una Palabra revelada de Dios cambia tu vida. Desde Villavicencio, Meta, Colombia, Pastor Carlos Alberto Timón. Una palabra de bendición a tu vida, una palabra de bendición a tu corazón. Desde este es su programa, el Rema de Dios, queriendo bendecir su corazón, bendecir su vida. Y por supuesto, que cada vez el conocimiento del Hijo de Dios sea una realidad tan visible, tan palpable, que se pueda manifestar a través de todo lo que hacemos. El libro de Mateo, capítulo 8, nos narra una historia por demás sorprendente, pero además muy edificante. Entrando Jesús en Capernaul, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré, respondiendo el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y le digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué maravillosa la palabra de Dios. Le voy a hablar de su fe, de la fe, gran fe. El Señor dice, esta es una gran fe. Muchas personas indecisas se esconden detrás de la frase, no es de todos la fe, es que yo no soy una persona de fe, es que a mí me hace falta la fe, es que cómo hago que mi fe no es la misma. Aquí yo veo que el Señor se maravilla porque encuentra fe en este hombre. Sin embargo, quien se justifica porque dice que no tiene fe, más bien diríamos no tiene ninguna justificación alguna para decirlo. Yo quiero mostrarles rápidamente algunos puntos importantes que encuentro en este pasaje bíblico. Primero, el centurión en otro tiempo ignoraba por completo las cosas espirituales, pero lo más importante es que creyó en Dios. Lo primero que quiero resaltar hacia tu vida, independientemente de lo que hoy pienses, creas, esperes en Dios una sola cosa Dios te está pidiendo. Cree, crees, solamente cree, no importa lo que ocurra, no importa la circunstancia, solamente cree, solamente cree, es lo que Dios espera de ti. Número uno, las escrituras, aquí número dos, hablan de diversos tipos de fe y esto es bueno reconocerlo. En el libro de Juan se nos habla en el capítulo 12, verso 37, acerca de mucha gente que no tiene fe y este es un tipo de personas. Pero también hay otros en Mateo 16, encuentro allí, que dice hay otros que tienen una fe pequeña. Entonces, por un lado, en Juan se me habla de gente que no tiene fe, pero en Mateo se me habla de una gente que tiene fe pequeña. Pero también la Biblia, en el libro de los tesalonicenses, el apóstol Pablo ya habla de otra cosa y él menciona como en el capítulo 1, verso 3, los tesalonicenses, los tesalonicenses, tenían una fe creciente y activa. Yo no sé qué clase de persona seas tú. No tienes fe, tienes una fe pequeña o tu fe, como a los tesalónicos, es una fe que crece y es una fe activa. Por otro lado, la Biblia habla, una cuarta clase de fe o una cuarta clase de personas, la gente que tiene como Abraham una fe muy grande. El libro de Romanos, capítulo 4, verso 20, dice que Abraham tenía una fe grande. Entonces, aquí hay cuatro clases de personas, los que no tienen fe, los que tienen una fe pequeña, los que tienen una fe que crece y que es activa y los que tienen una fe grande. Yo no sé dónde te consideres y en dónde te encuentras, pero lo importante es reconocer en quién estás creyendo. ¿Y en qué estás creyendo? Aquí hay algo y dice que el centurión tenía una gran fe. O sea que estamos considerando que este hombre tenía la fe de Abraham, tenía una gran fe. Y con la gran fe, yo quiero decirles que cuando se tiene fe, todo es posible. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el Señor también dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿cuál es la fe que Dios te pide? Tremendo, porque no puedes decir es que soy de poca fe, usted que tiene más fe, usted que puede creer más. No, tú también tienes fe, pero tienes que determinar, creer en Dios. Este hombre tenía una gran fe, según la palabra, pero aquí hay otro punto importante. La fe del centurión no parece grande en relación a la posición que él tenía como oficial romano. Él no terminó el escarnio de sus colegas al ir corriendo detrás de un judío. No le importó. Él fue tras un judío a pedir ayuda. Ojo, sus colegas podían juzgarlo, podían señalarlo. Sus colegas podrían mofarse de él, pero a él no le importó. A él lo que le interesaba es, este hombre puedes ayudarme. Este hombre puede bendecirme. Ahora, fue grande su fe en relación con las circunstancias. En relación con tus circunstancias, ¿cómo es tu fe? Tienes que demostrar. Mira, hermano, tienes un problema. Ahí hay que demostrar qué fe tienes. Hay una circunstancia difícil. Ahí es donde hay que demostrar que tienes fe. Hay una calamidad en tu familia. Ahí es donde tienes que demostrar que tienes fe. Tienes una urgencia financiera, económica. Ahí es donde hay que demostrar que tienes fe. Él vino a Jesús por causa de su esclavo. Por lo tanto, también era grande en humildad y en misericordia. Porque la fe no es solo para pedir la casa que quieres o el carro que quieres. La fe es para mostrar el amor, la misericordia, la bondad, el amor por los perdidos. Ahí también hay que tener fe. No, es que no oro por fulano porque fulano es muy duro de corazón y yo no creo que se convierta. Óyeme, ¿dónde está tu amor por los perdidos? Para que muevas tu fe en su favor. Este hombre movió su fe en favor de un esclavo. No le importó, pero le mostró a Dios gran fe y no era para él, no pedía para él, era para su esclavo. Grande, su fe era grande en humildad y su fe era grande en amor y en misericordia. Pero además, grande era su fe, pues esperó un milagro del Señor para su esclavo que estaba paralítico. Y le dijo al Señor, Señor, no es necesario que entres, no es necesario que vayas. Si dices la palabra, mi criado sanará. Tremenda fe. ¿Por qué no miras hoy qué palabra Dios te ha dado? Para que te afirmes en esa palabra, camines en esa palabra y puedas decir como dijo este hombre, como dijo este varón, este centurión, solamente di la palabra y eso es suficiente. Para tu vida y la mía sería suficiente la palabra que Dios nos ha dado, la promesa que Dios nos ha dado. Tenemos que creerle a la palabra, tenemos que creerle a sus promesas, porque esa es la materialización de la verdadera fe, creer en lo que Dios ha dicho. Camina firme en la palabra, como este hombre que caminó en la palabra. Por último, la fe manifestada por este centurión fue proporcional al resultado. Yo veo el versículo 13, el resultado poderoso, maravilloso. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella hora. En la medida que creemos, tenemos experiencias con el Señor. Ve y como creíste. O sea que la respuesta fue proporcional a la fe que él demostró. Ve y como creíste. Tu criado es sanado. Si has creído, recibirás. Si confirmas tu fe y tu confianza, recibirás. Si manifiestas tu confianza, podrás lograrlo. Necesitas mostrar la clase de fe que tienes. Y ya no sigas diciendo que no tienes fe. Porque Dios te ha dado una medida de fe. Así que ánimo, adelante. Cristo es real en nosotros. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición. Ministerios El Rema de Dios Pastor Carlos Alberto Pineda Dios te bendiga.